Estamos muy emocionadas, muy preparadas, muy concentradas y enfocadas en lo que es el partido. Creo que la clave de todo equipo o cualquier deporte, en especial el fútbol, es la unidad y el orden y la disciplina dentro del cuadro y sobre todo la concentración. Así que estaremos muy enfocadas, sobre todo muy unidas para poder lograr el objetivo, que es ganar el campeonato. Creo que esa es la emoción del partido, ¿verdad? Un equipo que es bastante ofensivo, así que estoy muy preparada, muy concentrada, muy emocionada de tener un partido de esta magnitud y nada, a dar lo mejor de mí.